Es fundamental evitar depósitos y acumulaciones de sales en las torres de refrigeración, no solo para su correcto funcionamiento, sino también, para evitar reparaciones y alargar la vida útil. Pero como podemos lograrlo, Torralbal plantea las soluciones. Tendríamos que hablar de la purga y el aporte. En un sistema de refrigeración evaporativa, el agua se enfría mediante la evaporación forzada de una cierta cantidad de este líquido. La cantidad de agua evaporada es directamente proporcional a la cantidad de calor que se debe disipar. Para lograr el correcto mantenimiento y equilibrio del agua en las torres de refrigeración es indispensable la purga y el aporte. Por un lado, el agua evaporada debe reponerse en el circuito, aporte y, por otra parte, como ya hemos dicho es básico prevenir acumulaciones de sales resultantes del agua evaporada para poder mantener la concentración salina adecuada, purga. La combinación de un tratamiento antical adecuado, y una purga parcial del agua del circuito, suele ser suficiente para lograr ese propósito. La purga puede gestionarse de forma empírica, básicamente igual que el agua evaporada. O puede controlarse mediante un monitoreo constante de la calidad del agua contenida en el circuito, en particular el parámetro de conductividad eléctrica. Controlar la conductividad mediante tratamientos específicos contra la cal permite mitigar el desperdicio de agua, mantener el sistema en perfecta eficiencia, reducir las intervenciones de mantenimiento, minimizar el reemplazo de componentes sujetos al desgaste. Sin embargo, son preferibles las soluciones automáticas integradas, para mantener el correcto equilibrio del agua. Lo que recomendamos son estaciones de dosificación y control de la salinidad, para poder lograr un agua libre de sales, calcio, magnesio, e incrustaciones o depósitos y además una reducción del consumo de agua. Conoce, de la mano de Torrabal, un caso práctico de sistema integrado para el tratamiento del agua en torres de refrigeración, www.torrabal.com. compa. Buenas noches. Buenas noches. EMAN